En el templo de San Pedro Cantando duro, bien afinao La tamborera y el gran gaitón San Pedro con su carón El diablo mandó a pasar Y un gato volvió a curar Que esta vez no iba a pecar En casa de papadio Ay, por mal el parrandón Con un cuatro requintao Y un son de furro rajao Le daba vida al gaitón Ay, San Pedro dejando pasar Que es lo que quieres gaitar San Pedro dejalo pasar Que es lo que quieres gaitar Al son de furro rajao Le daba vida al gaitón Gaiteros de Jaipa Las parrandas que te traje Dijo el diablo Yo recojo alegre Pelaba sus feos ojos Hablando muy bajo desde su antojo Yo soy un verdugo que me chantaje Con San Marcos de León Salió a comprar puesto una galleta Regresaron a la ronda Con dos gallinetas Una enyacuaza A par de servilletas Y un añeco llamado espadón San Pedro con su caro ¿Con su qué? El diablo mandó a pasar Hincado volvió a curar Chico San Pedro Yo no me tomo la sopita Le dejo la frita a los muchachos Pero déjame gaitar Hay forma de parrandón Con un 4-re-quintao Y un son de furro rajao Le daba Yo me deleitaba Escuchando a vuelo En el corredor Con su 4-viego Esas buenas gaitas Repletas de esencia y tradición Con golpe pascuero Estas se adentra Sus recuerdos De alimento De su alegría Cuando me decía Hija, qué tiempos aquellos Qué tiempos aquellos Los de papabuelos Cuando te tocaba Verser por la mano Te echaban el pañuelo Qué tiempos aquellos Los de papabuelos Llenos de místicas Sentimientos Y sabor a pueblo Qué tiempos aquellos Los de papabuelos Cuando te tocaba Verser por la mano Te echaban el pañuelo Qué tiempos aquellos Los de papabuelos Llenos de místicas Sentimientos Y sabor a pueblo Qué tiempos aquellos Qué tiempos aquellos Qué tiempos aquellos Se cantaba con el corazón Lleno de pasión Y de sentimientos Qué tiempos aquellos Los de papabuelos Cuando te tocaba Cuando te tocaba Cuando te tocaba Verser por la mano Te echaban el pañuelo Qué tiempos aquellos Los de papabuelos Llenos de místicas Llenos de místicas Sentimientos Y sabor a pueblo Lo recuerdo en aquel corredor En su mecedor Con sus cuatro viejos Qué tiempos aquellos Desbordando desde el corazón Toda la pasión Y sabor a niego Lo de papabuelos Lo recuerdo en aquel corredor En su mecedor Con sus cuatro viejos Qué tiempos aquellos Desbordando desde el corazón Toda la pasión Y sabor a niego Qué tiempos aquellos Los de papabuelos Cuando te tocaba Verser por la mano Te echaban el pañuelo Qué tiempos aquellos Los de papabuelos Llenos de místicas Sentimientos Y sabor a pueblo Qué tiempos aquellos Los de papabuelos Cuando te tocaba Cuando te tocaba Verser por la mano Te echaban el pañuelo Que tiempos aquellos Los de papabuelos Llenos de místicas Sentimientos Y sabor a pueblo Que tiempos aquellos Los de papabuelos Yo soy el director De la agrupación Gaiteros de Copaiba De Cabimas Nativos de Cabimas Esta es una agrupación Que nace en el 2015 Tenemos tres producciones La primera fuimos galardonados Con el Mara de Oro Como solista revelación Y conjunto revelación del año Con el Mara de Oro En el 2015 fuimos galardonados también, perdón, en el 2016 fuimos galardonados con el Balancín de Oro. Esas son unas premiaciones que en el Zulia, los grupos de larga trayectoria han sido premiados. Eso se elige por medio del trabajo que uno viene haciendo a nivel de redes sociales, a nivel de radio. Y bueno, ¿cuál es el por qué Gaitero de Copaiba? Bueno, brevemente les voy a contar. Gaitero de Copaiba, el nombre nace de un árbol que se llama Copaiba. Fíjate, donde los indígenas, eso fue traído por los indígenas hace años, años históricos. Y donde de ese árbol se procesaba, se sacaba, se extraía un aceite que curaba el tétano. Y donde se untaban las heridas y era donde hacía que sanara las heridas rápidamente. En ese tiempo, bueno, lo que era antibiótico, lo que era con que curábamos las heridas, eso no existía todavía. De ahí es donde nace el nombre de Gaitero de Copaiba. Bueno, y la agrupación netamente tradicional. Cuatro Furros, Tambora y Charrasca. Donde venimos haciendo un trabajo desde hace tres años, como se los estoy diciendo. Buenas tardes, mi nombre es Cristóbal Domínguez de Jorge. Soy Carmelita Descalzo, párroco de San José Obrero, en los Frailes de Catia. Nuestra comunidad es una comunidad popular en el oeste de la ciudad de Caracas, donde gracias a la iniciativa de Caritas Venezuela, llevamos adelante el programa de ollas comunitarias desde septiembre del 2016. Este programa consiste en hacer una sopa, un zancocho, con la colaboración de todos los que participan en ella. Y fundamentalmente la preocupación sobre todo es la proteína, por eso Caritas da un aporte para cubrir la proteína, carne o pollo. Hemos podido sostener este programa todo este tiempo, gracias a la ayuda de muchos particulares, de muchos compatriotas nuestros, de muchas personas, hermanos en la fe, que tienden la mano desde muy lejos para ayudarnos y para hacer posible el milagro de una sopa caliente para los más necesitados de nuestra comunidad. Es posible gracias a un equipo de voluntarios que desinteresadamente todos los domingos, desde muy temprano a las 7 de la mañana, se congregan para preparar la sopa, pelar las verduras, arreglar la carne y hacer nuestro famoso zancocho. Hoy ha sido una velada muy especial, 17 de diciembre del 2017, porque hemos tenido, hemos contado con la presencia de los gaiteros de Copaiba que generosamente nos han hecho una presentación de gaitas animándonos y poniéndonos ese espíritu navideño tan característico de nuestra tierra como son las gaitas zulianas. Por eso estamos contentos, agradecidos con Dios, agradecidos con tantas personas que nos tienden la mano y que seguirán tendiéndola para que esa sopa, esa olla comunitaria llegue a todos.